A través de la Gaceta Diario Oficial, autoridades anunciaron la cancelación de seis organismos no gubernamentales procedentes de Estados Unidos, España, Dinamarca y Suecia. La resolución aprobada este lunes detalla que de los seis organismos, tres son de Estados Unidos, uno de España, uno de Suecia y uno de Dinamarca, por supuesto incumplimiento a la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, ley 977, de la cual detallan en la resolución que han incumplido sus obligaciones conforme las leyes de materia que regulan a los organismos sin fines de lucro en el territorio nicaragüense, al no reportar estados financieros conforme periodos fiscales y juntas directivas del país de origen, asimismo como incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar al MIGOV de las gestiones previas a su percepción en el artículo 38 numeral 4 de la ley 977, además de supuestamente no haber reportado los desgloses detallados de sus estados financieros, ingresos, egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones con origen, provinencia y beneficiario final, falta de convenios, donantes y ONG que definen claramente fuente de financiamiento, cartera de proyecto y el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la asociación, así como acuerdos entre las partes en relación al monto de la donación y contrapartida. Además, la carencia de documentos de identidad de sus proveedores de fondos, así como la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organismos asociados. Afirman que no reportaron información de identidad y origen de todos sus miembros, donantes, nombres, apellido, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta de domicilio y teléfono. Afirman que el actuar de estas seis ONG obstaculizaron el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del MIGOV, desconociéndose la ejecución de los mismos, al no poder identificar el ente regulador a los representantes legales, directivos, domicilio y administraciones de fondo del organismo, desconociéndose la ejecución de los mismos y si son acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua. Estas serían las primeras medidas contra organismos internacionales. El pasado 28 de julio, la Asamblea Nacional, bajo el control mayoritario de diputados pro-gobiernos, canceló la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien fue una de las primeras organizaciones nacionales en ser cerradas por el gobierno, condenaron y rechazaron esta acción contra las agencias de cooperación internacional, que históricamente han apoyado al pueblo de Nicaragua. Asimismo, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización en el exilio, afirma que esta es una vulneración más a la libertad de asociación en un intento de anular cualquier expresión que defiende y promueva derechos humanos en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.